La idea con la paleta de color fue lograr unos colores que pudieran ser restrictivos para generar un contraste mucho mayor con el mundo panteón rococó. Bueno, la grabadora con el cassette, y es una mano de una chica, de mala adolescente poniendo su cassette de panteón rococó. Siempre estamos metiendo como detalles ahí como ocultos y todo tiene un simbolismo. La idea era hablar de los 25 años de la banda. Entonces así como el cocodrilo iba a ser, digamos, nuestro leitmotiv, que iba a ser quien los iba a ir guiando por esos 25 años durante el video, tenemos esta imagen más psicodélica que en realidad es el foro Alicia para nosotras. Por eso es ser gato como de Alicia en el País de las Maravillas. Tratamos de dejar como un sello o una firma, ahí como un poco viendo este viaje que tenía el cocodrilo durante los 25 años como espectadoras. Esta escena surge por dos razones. Una, pues justo por el aniversario de Panteón. También digamos está esta parte de la letra que habla sobre la voz de una generación, y entonces también era una manera de marcar esta pauta generacional entre todos mis tiempos. Como una representación un poco como de todas las personas que puedes encontrar en los diferentes tipos de eventos en los que sueles escuchar a Panteón. Todo el video está lleno de pequeños niños que nos hablan sobre la historia y momentos claves en la trayectoria de Panteón. Y pues una canción más que emblemática es Tolvach Pami Negra, y queríamos incluirlo a través del Floripondio. Y nada, baila junto con el cocodrilo solitario, el trabajador y el maestrieto. Como que esta calavera divertida nos hizo pensar en calaverín. Y entonces fue como nuestra manera de incluirlo ahí en este ambiente. Pero lo que nos parecía chido, también era como, como está puesta justo en un momento en el que corta con noticias del STLN, era un poco como, deja de ver la televisión e infórmate. Y una de las cosas que nos sorprendió más fue la historia de esta fan. En ella se refleja mucho como la importancia que puede llegar a tener la música en la persona, ¿no? Rendirle un homenaje a ella en representación de todos los demás que pueden compartir historias con Panteón. Sí, también es una metáfora, como decía Mara, de Panteón es una banda que ha tocado desde la calle hasta los estadios más gigantes, increíbles e internacionales, ¿no? Y que es una banda que además de todo, por más enorme que es y por más fans que tiene, siga tocando en la calle porque amo hacerlo. Y entonces, originalmente íbamos a tener como mayor alusión a la cuarentena y al COVID. Y la letra Sobreviviré no solo hacía para nosotros alusión a los 25 años, sino a este momento tan particular que estamos viviendo como humanidad. Y entonces por eso lo quisimos meter como un homenaje muy especial, ¿no? Y es cuando la banda como que viene jangueando muy feliz, se encuentra con la doctora y el enfermero y como que les agradece, ¿no? Es como este momento en el que gracias por todo lo que están haciendo, por todos nosotros. Se ha muy divertido que al final terminaran tocando en la boca de este cocodrilo, pero el cocodrilo se los traga y de todas formas ellos sobreviven, porque siempre van a sobrevivir. ¿No? O sea, que justo el cocodrilo se los tragó. Digamos, seguirán librando cualquier batalla, ¿no? Panteón va a seguir dando de qué hablar y va a seguir levantando la voz. Y que nada, los va a callar. No hay nada que pueda callarlos, que habrá más Panteón para rato. Gracias. 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 Gracias.